La Escuela Infantil Municipal de Villafranco del Guadalhorce celebró su fiesta a fin de curso y graduación, con una jornada temática sobre las nacionalidades. Además, en esta celebración se graduaron 14 niños y niñas. Pueden ver cómo fue en el siguiente programa especial. ¡Suscríbete al canal! Este acto de graduación representa desde el Ayuntamiento a la Ines Grande la apuesta por conciliar la vida familiar con el trabajo, puesto que muchas familias tienen la posibilidad de dejar a sus niños y a sus niñas en un lugar donde van a estar seguros, cuidados y aprendiendo. Además, la educación es el pilar de cualquier sociedad que quiera avanzar y crecer, puesto que a los niños y a las niñas les inculcamos unos valores que van a ayudar a que ellos puedan madurar y hacerse ciudadanos respetables del futuro. Hoy estamos celebrando la fiesta final de curso y culminaremos con el acto de graduación de los niños que ya pasan al cole. Este año hemos elegido una temática sobre las distintas nacionalidades. Los más pequeñitos van de indios, los medianos van de hawaianos y los mayores van de mexicanos. Les deseamos que esta nueva etapa que comienza sea muy bonita, que esté llena de armonía y que lo pase muy bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!